En estos días hemos conversado sobre las principales causas de fallecimientos en México. Todos los años fallecen personas por razones de accidentes, por razones de enfermedades, por la vida misma. Sin embargo, ahora se suma el dato de COVID, pero no es el único motivo. Para conocer más sobre este tema me da mucho gusto saludar al doctor Marco Sánchez Guerra. Él es consultor epidemiológico ambiental y de salud pública, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Doctor Sánchez Guerra, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien y muchísimas gracias por permitirme estar en tu espacio. Una primera reflexión sobre los datos que da a conocer el INEGI. Del promedio de fallecimientos de todos los años, ahora se arrojan 700 mil muertos más que presumimos son los fallecidos por COVID-19. Sin embargo, esta cifra dista mucho de la cifra oficial que maneja la Secretaría de Salud. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, siempre han... Bueno, que creo que tenemos hoy problemas con la comunicación porque es viernes, ¿no? Hay muchas comunicaciones. Estoy volviendo a hacer el enlace con el doctor Marco Sánchez. Pero este es un asunto importante. Hace el INEGI todo un arqueo, todo un balance de los fallecimientos de todos los años y resultan 700 mil más en este periodo desde 2020 a 2022, 700 mil más. Sin embargo, la Secretaría de Salud habla de 312 mil fallecidos. Entonces, hay una gran discrepancia. Y doctor Marco Sánchez Guerra, estábamos escuchando su primera impresión de la discrepancia de estos datos en cuanto a muertes por COVID-19. Perdón, sí, se cortó. Sí, te decía, siempre ha habido una discrepancia de esto desde el principio de la pandemia. Siempre ha estado subestimada la mortalidad por COVID. Siempre estimamos que era entre dos o más de dos veces lo que estimaba o reportaba la Secretaría de Salud. Ahora bien, digamos que entonces el INEGI está confirmando todas las sospechas que han tenido los analistas independientes sobre este tema. Doctor Sánchez. Sí, 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 efectivamente. Ya es un estudio ya con cifras, con datos ya todo verificado. Entonces, sí, efectivamente se corrobora que siempre ha habido un exceso en la mortalidad que se reporta a través del gobierno federal. Ahora, si hacemos una comparación de estos datos que da el INEGI a nivel internacional, México, ¿dónde lo ubicaría? ¿Más de la media, la mitad de la tabla? Vaya, ¿cómo se ha comportado el dato de fallecimientos en México desde su punto de vista, doctor? Bueno, con estas cifras ya corroboradas, de hecho, México se ubica entre los países con mayores problemas de mortalidad. Ya ha habido reportes incluso en la revista científica de Lancet. Entonces, bueno... Sí, aquí estamos. Lo estoy escuchando con atención, doctor. Ah, es que se está cruzando otra llamada. Sí, efectivamente siempre México ha estado a la cabeza. En el continente americano hemos sabido que Estados Unidos, México, Brasil fueron los que más mortalidad habían tenido, junto con Perú y El Salvador. Bien, doctor Marco Sánchez Guerra, ¿qué hacemos con este dato? ¿Usted qué haría con este dato? ¿Ir al Legislativo, ir con el Ejecutivo, Secretaría de Salud? Porque vaya, una cosa es una discrepancia de unos cuantos miles, pero ya tener discrepancia de centenares de miles, pues eso verdaderamente preocupa. ¿Qué haría usted con esta información para terminar, doctor? Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es corregir el rumbo, ¿no? Yo creo que, bueno, ya COVID está un poco de salida, pero creo que sí tenemos que aplicar todo el conocimiento que hemos aprendido durante esta pandemia y hacer una reflexión porque varios científicos alrededor del mundo, específicamente de la Universidad de Harvard, han mencionado que no es la única pandemia. De hecho, ahorita tenemos problema con la viruela de simio y en algunos años, en algunos meses, no sabemos, probablemente pudieran dar otras pandemias. Entonces, creo que lo que tenemos que aprender es cómo dirigir, cómo también trabajar de manera interdisciplinaria, porque, por ejemplo, los científicos desde el principio estuvimos mencionando cuáles eran las vías de transmisión de contagio y, por ejemplo, ahorita, todavía no se acaba la pandemia, ya se dejó de hacer obligatorio el uso del cubrebocas y son de las cosas que no se deberían de dejar. Muy bien. Pues, doctor Sánchez Guerra, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación en esta tarde aquí en El Heraldo y vamos a seguir tomando temperatura de las reacciones que hay sobre este asunto. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Al contrario, un abrazo a ti y a tu auditorio. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues, es lo que hemos comentado y ha sucedido con nuestro compañero y con nuestro amigo, analista en materias de temas de salud. Se está confirmando que efectivamente México ha sido uno de los países con el mayor nivel de mortalidad por COVID-19 y este dato del Inegi, por supuesto, que lo está confirmando ya con datos científicamente comprobados.